Al igual que la semana pasada, gran cantidad de vecinos y vecinas participaron este martes 28 de enero desde las 20 a 30 horas en el segundo masivo de Hidro Gimnasia en la Piscina Olímpica Municipal, actividad completamente gratuita. Como ha sido la tónica, las instructoras a cargo de este masivo, Sara Arellano y Jocelyn Cofré, hicieron bailar y ejercitarse de una manera entretenida y novedosa a todos los participantes. Los próximos dos masivos se van a desarrollar los días 4 y 11 de febrero en la Piscina Olímpica Municipal. En estos momentos estamos realizando los masivos de Hidro Gimnasia junto a la instructora Jocelyn Cofré, la cual ha tenido una muy buena acogida por parte de la San Bicentana y San Bicentano. Recordar que esta es una iniciativa por parte de nuestro alcalde, que ha sido una excelente idea en conversaciones. Bueno, partimos primero con clases de Hidro Gimnasia al mediodía, gratuitas para el adulto mayor, y luego se extendió a clases canceladas por los adultos en la tarde. Es un costo mínimo para los beneficios que se reciben. Bueno, recalcar que la Hidro Gimnasia es una actividad de bajo impacto que lo puede realizar cualquier persona, ya que en el agua no tenemos ningún efecto negativo sobre las articulaciones. Invitar a toda la gente a que se sume todos los martes, nos quedan dos, dos martes por hacer los masivos de Hidro Gimnasia, desde las 8 y media hasta las 9 y media acá en la Piscina Municipal. Recordar que es una actividad totalmente gratuita, puede participar cualquier persona mayor de 15 años y, importante, cuando usted venga a las clases de Hidro, traer su gorrito para que el agua pueda mantenerse en buenas condiciones para todas las actividades que realizamos acá. Vine a los juegos inflables, vine a que me hagan globos como el perro salchicha, la espada y el loro. Bien, los invito a la piscina municipal.